La denominación de origen viñedos de Álava es inviable en términos legales. La Universidad de La Rioja ha analizado esta mañana si es posible la convivencia de dos denominaciones con un territorio común, un hecho inaudito en Europa que, a juicio de los expertos, no es legal. Que haya argumentos jurídicos de peso para afirmar que es inviable jurídicamente. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes. La alcaldesa de Jalón de Cameros, Raquel Sainz Blanco, se ha dado de baja como militante del Partido Popular de La Rioja. Según ha podido saber, el día de La Rioja, la propia regidora anunció días atrás su intención de dejar el partido por medio de grupos de WhatsApp de afiliados. Tras la cesión de las competencias de tráfico al gobierno regional de Navarra, es el futuro de muchos agentes y el de sus familias el que está en juego. Ese es uno de los motivos por el que Guardia Civil y Policía Nacional de toda España se manifestarán el sábado en Puerta del Sol en Madrid para recordarle a Pedro Sánchez que con los cuerpos de seguridad no se juega. Desde Logroño saldrán varios autobuses y enseguida les contamos más. Compartir experiencias y las últimas novedades en investigación en torno al cáncer es el objetivo del segundo Congreso Cáncer y Familiares que se celebra hoy en el CIVIR. La investigación es fundamental en el tratamiento de esta enfermedad, al igual que el apoyo que ofrece la Asociación Española contra el Cáncer, donde cada vez se demanda más una atención psicológica. Cerca de 5.000 personas han pasado este año por ella. Los trabajos de restauración y consolidación de este puente mantible se prolongarán durante cinco meses más debido a las dificultades técnicas que se han encontrado durante el avance de las obras. A un mes del comienzo de la Navidad, ¿cómo no vamos a hablar de los dulces navideños más típicos? Y si lo hacemos, lo primero que se nos viene a la mente son los mazapanes de Soto Segura, que con el trabajo de cuatro generaciones han logrado traspasar las fronteras internacionales de nuestra región. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés continúa preparando su duelo ante la Morevieta. Nacho González, nuevo entrenador blanco y rojo, ha podido dirigir esta mañana su segundo entreno con la clara intención de que jugar en el Mundial sea un alivio y no un lastre. La denominación de origen viñedos de Álava es inviable en términos legales. La Universidad de La Rioja ha analizado esta mañana si es posible la convivencia de dos denominaciones con un territorio común, un hecho inaudito en Europa que, a juicio de los expertos, no es legal. La denominación de origen calificada a Rioja está viviendo tiempos complejos y tormentosos desde que el gobierno vasco autorizará la denominación de origen viñedos de Álava. Que hay argumentos jurídicos de peso para afirmar que es inviable jurídicamente. Un tema de actualidad que se ha analizado esta mañana en la jornada Vino y Alimentación de la Universidad de La Rioja, en la que se ha puesto el foco en analizar la legalidad de esta propuesta que supone... Pues poner en entredicho el futuro de una denominación que es tan importante para el tejido de La Rioja. Es inviable crear una denominación de origen en el mismo ámbito territorial de una ya existente. Si ahora, 2021, en unas denominaciones vínicas comunitarizadas, europeizadas, es viable o no, casa o no, con el espíritu de esta institución. Y a mi juicio no. Y es que los factores del territorio son los que aportan una calidad a la denominación y evidentemente, en este caso, es el mismo. Para que exista la denominación de origen, el elemento nuclear diferencial es el medio geográfico, que aporta unos factores naturales que, por lo tanto, solo se pueden proyectar en un producto, como es en este caso, los vinos tranquilos. Una tormenta, la que se ha montado en torno a la denominación de origen calificada a Rioja, insólita, puesto que es el único caso de estas características en toda Europa. La alcaldesa de Jalón de Cameros, Raquel Sáenz Blanco, se ha dado de baja como militante del Partido Popular de La Rioja. Según ha podido saber el día de La Rioja, la propia regidora anunció días atrás su intención de dejar el partido por medio de un mensaje en grupos de WhatsApp de afiliados en los que está apuntada y en los que agradece el apoyo que ha recibido de personas de Camero Viejo durante los años en los que ha sido responsable del PP. La actividad política de Raquel, técnico administrativo de formación, se circunscribe en la actualidad a su cargo en este municipio de Camero Viejo, después de que en anteriores legislaturas ocupase un escaño en el Parlamento riojano como diputada popular y formase parte del Gobierno regional como directora general de política local. El Pleno del Parlamento de La Rioja ha pedido por unanimidad pedir al Gobierno regional que rinda cuentas sobre salud mental, además de trabajar en un pacto conjunto de todos los grupos. Por otra parte, ante una pregunta del Partido Popular sobre la gestión que el consejero Pedro Uruñuela ha realizado en Educación, este ha defendido una gestión basada en el diálogo y en el respeto. El popular Jesús Ángel Garrido ha acusado de cuestionar la autoridad del profesorado y de cambiar el paradigma por el de la sospecha con los sindicatos. Y mire, señor consejero, le tengo que decir que el profesor no es uno más en el aula, es la autoridad. Y le tengo que decir que a los países prósperos, a los profesores, se les respeta, se les protege y se les prestigia. Y no hace como usted, el terminator Uruñuela. El sindicato AMPE, que tiene una figura de defensor del profesor, dice que han bajado los ataques y se han bajado las faltas de respeto al profesorado, que está por debajo de años anteriores. Entérese de lo que son las cosas y ahí están. Compartir experiencias y las últimas novedades en investigación en torno al cáncer. Es el objetivo del II Congreso Cáncer y Familiares que se celebra hoy en el CIVIR. La investigación es fundamental en el tratamiento de esta enfermedad, al igual que el apoyo que ofrece la Asociación Española contra el Cáncer. Cerca de 5.000 riojanos han pasado este año por ella. Estuve de pequeña, con 14 años, y en febrero me volvieron a operar por un cáncer de mama. Suerte he tenido porque me lo han pillado poco. Mi cáncer es un cáncer muy raro, por tejido blanco, se llama el hemiosacoma retroperitorial. María y Ángel son dos ejemplos de los más de 4.000 casos que anualmente pasan por la Asociación Española contra el Cáncer. En el II Congreso Paciente y Cáncer han podido compartir experiencias, dudas y las últimas novedades en investigación. Aquí en La Rioja estamos trabajando mucho con el cáncer de páncreas y en concreto hay un proyecto de colaboración entre la Universidad de La Rioja y el CIVIR donde se está desarrollando un nuevo método para la detección temprana. Necesidades que cada vez requieren más estos pacientes. Sí, psicológicamente también hay muchas subidas y hay muchas bajadas y bueno, hay que pasarlo. Muchas consultas psicológicas porque el apoyo psicológico mientras se está pasando por esta enfermedad es fundamental. Ayudas para el que no le llega a final de mes y le tenemos que hacer una pequeña ayuda extra para que pueda comprar su tratamiento o tener para el tema de la calefacción. Una enfermedad que nos puede tocar a todos, aún así hay formas de atajarla. Una de ellas es la prevención que todos conocemos, dejar de fumar, una alimentación saludable, o habría esa detección temprana y luego las nuevas terapias. Somos conscientes también, por ejemplo, del reciente desarrollo de la inmunoterapia que ha sido espectacular. Encontrar una cura es muy difícil. Creo que podremos ir reduciendo el impacto del cáncer para que pase a ser una enfermedad crónica. Pero todos ellos cuentan con el apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer. La población me ha ayudado especialmente psicológicamente porque son bachas de mucha subida, mucha bajada. Tenemos terapias, tenemos talleres, hay mucho voluntariado y eso la verdad es que es muy positivo. Trabajadores del sector del calzado de La Rioja irán a la huelga el 1 de diciembre a no alcanzar un acuerdo con la patronal. El acuerdo tiene que ver con el nuevo convenio colectivo sectorial. Exigen una mejora salarial de los 30.000 trabajadores que forman parte del sector. El sector del calzado se concentra fundamentalmente en Arnedo, en Fonsalida, Tóledo, Almanza, Albacete y en la provincia de Alicante. ¡Salario! 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 Por un convenio justo, por un convenio justo, por un convenio justo, por un convenio justo. La última decisión de Pedro Sánchez ha provocado el enfado de Guardia Civil y Policía Nacional. Las competencias de tráfico en Navarra se han transferido al gobierno regional y ya se ha convocado una manifestación. Carlos Pérez en contra de esta medida. Será el sábado, tendrá lugar en Puerta del Sol en Madrid y hasta ahí acudirán Guardia Civil y Policía Nacional desde varios puntos de España. Concretamente, desde Logroño saldrán varios autobuses. Nos hablan de más de 100 agentes que acudirán hasta la capital para recordarle a Pedro Sánchez que con los cuerpos de seguridad no se juega. Tras la cesión de las competencias de tráfico al gobierno regional de Navarra, es el futuro de los agentes el que está en juego. La decisión de Pedro Sánchez ha enfadado y mucho a Guardia Civil y Policía Nacional. Navarra es una nueva afrenta, es un nuevo motivo para manifestarnos, para decir, basta ya, las fuerzas y cuerpos de seguridad no podemos ser un mercadeo político. Precisamente la Guardia Civil ha detenido a dos personas en la rioja por el robo de más de 6.700 litros de gasoil y numerosas herramientas. Los detenidos son dos varones de 29 y 36 años, viejos conocidos de los agentes por su historial delictivo. Sustraían el gasoil previa demanda y lo vendían a jóvenes de diferentes localidades a un precio muy inferior al del mercado. Durante las actuaciones han intervenido 550 litros de gasoil y las herramientas, guantes y mangueras que los detenidos utilizaban para cometer los robos. Les contamos ahora un nuevo retraso en la recuperación del puente mantible. Las obras se tendrán que prolongar durante cinco meses más. Según el consistorio Logroñés, se debe a un nuevo derrumbe que ha tenido lugar en la parte baja de la pila 2 a raíz de la fuerza del río Ebro. Las tareas de restauración y consolidación de este puente mantible deberán prolongarse durante cinco meses más debido a las dificultades encontradas durante el avance de las obras. En concreto, tuvo lugar mientras se disponían a la limpieza de la pila 2, cuando los técnicos encontraron un pequeño derrumbe bajo la vegetación debido a la fuerza del Ebro. Esto ha provocado que los sillares hayan tenido que ser retirados de forma ordenada y bajo los mismos criterios arqueológicos seguidos durante el derrumbe. Hablamos de una actuación que en principio estará terminada para finales de marzo y principios de abril y que no supondrá un coste extra para el ayuntamiento. Esta actuación consiste básicamente en la anastilosis del arco. Detrás de esta palabra tan extraña, simplemente la reconstrucción del arco en su posición original. Se están llevando una serie de actuaciones de refuerzo en la pila, que son los elementos que todavía permanecen. Se han hecho unas actuaciones de clasificación de las piedras que había caídas y después de esto lo único que queda es disponer una cimbra y colocar las piedras en su posición original. Como nos encontramos y es un pelo que nos estamos viendo cuando hemos llegado a la obra, que el arco tiene una longitud mayor que la que había previamente y esto es debido a que la pila se ha movido, va a ser necesario disponer una serie de hileras adicionales para salvar el hueco. Se solicitó de parte de la Dirección de Obras, de las Asociadas, junto con Trixa, que es la empresa, y también CARS, la empresa arqueológica que lleva la supervisión, una ampliación de plazo hasta el 31 de marzo del 2023. Al tener ese desplazamiento, el arco que se va a reconstruir necesita un mayor aporte de piedra, al ser mayor la distancia y también una mayor seguridad porque la pila va a soportar más peso y más carga. Es una obra que está muy afectada por todo lo que es el tema del caudal del río, entonces sí que es cierto que eso ha ralentizado algunos de los trabajos y del montaje. La policía ha detenido a un hombre de 53 años de edad como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una vivienda y por un delito de tráfico de drogas. La vivienda se encontraba actualmente vacía ya que el propietario había fallecido meses antes. En el interior encontraron bolsas de plástico que contenían 48 dosis, 248 despid. Más de 150 personas viven sin hogar en La Rioja. Según publica hoy, el Día de La Rioja se trata de una cifra que va en aumento. Cáritas ha prestado servicio a 301 ciudadanos desde enero frente a los 192 del año pasado. Alguno elige la calle para vivir pese a tener un piso propio, pero la gran mayoría destaca que lo más duro de vivir en la calle es la soledad. El Ayuntamiento de Logroño impulsa la promoción económica y el tejido empresarial de la ciudad con la firma de una nueva adenda al convenio suscrito con la Federación de Empresarios de La Rioja. Un total de 50.000 euros destinado a la puesta en marcha de diferentes acciones de colaboración público-privadas. Se trata de impulsar acciones que tienen que ver con el tejido empresarial comercial y con la promoción turística de la ciudad de Logroño. Y en su ruta presencial por alguno de los municipios de la España menos poblada, la nueva edición del recorrido de monólogos científicos Cuestión de Ciencia 4.0 de Atreves a Desafiar al Futuro ha llegado a Logroño. Por segundo año consecutivo, en concreto, el Auditorio Municipal de la capital riojana ha sido el elegido y el que ha acogido la presentación de esta iniciativa en la que colabora Órbita Laica y que busca sensibilizar y acercar la ciencia a los más jóvenes españoles, implicándolos en la construcción conjunta de respuestas a desafíos actuales y futuros. Han acudido 470 estudiantes y representantes del profesorado del escultor Daniel, Batalla de Clavijo, Colegio Divino Maestro de Logroño o el Bachillerato Santa María de Logroño también, entre otros. Presten atención y en especial a aquellos que tengan como mascota a tortugas, periquitos o hámster. La nueva ley de bienestar animal prohíbe la tenencia de estos animales, pero según dicen, preservar la fauna silvestre. La polémica está servida y las opiniones infinitas. ¿Esta pareja o esta cobaya dejarán de ser animales de compañía? Me parece perfecto. Para convertirse en mascotas prohibidas. No lo veo bien, porque están acostumbrados a su ambiente, con la familia que estén. La nueva ley de bienestar animal determina que periquitos, hámsters, conejos, iguanas y otras muchas especies no podrán vivir junto a nosotros. Ay, qué bien, el conejito, qué bonito. Y luego en casa, pues sí que igual no tiene las condiciones necesarias. Es eso lo que se pretende evitar con esta nueva reforma. Sin embargo, hay opiniones de todo tipo. Un pajarito yo creo que es diferente. Se ha tenido toda la vida. Como no tengo ninguna, por mí como se las quieren quitar todas. Pues muy bien. Las tiendas de animales temen por su futuro al no poder vender estas especies. Yo creo que tendríamos que cerrar los comercios. Y todo apunta a que el año que viene las nuevas prohibiciones quedarán vigentes. El cambio climático es una de las principales preocupaciones de la actualidad y ya lo hemos podido vivir con la ola de calor del pasado verano. Por ello debemos otorgarle la importancia que requiere y en nuestra comunidad la Universidad de La Rioja es uno de los agentes más implicados en esta materia. Y lo demuestran con conferencias como la que ha impartido Fernando Valladres. El cambio climático es un tema que está en boca de todos y una de las preocupaciones constantes por las que lucha la Universidad de La Rioja. Para ver cómo lo explicamos, Fernando Valladres ofrece una conferencia que trata temas como el negacionismo o el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Obviamente todo ello relacionado con el cambio climático. Ya que nos preocupa el entorno que ha generado la invasión de Ucrania por Putin, pues veamos los números. Indudablemente no estoy justificando ni quitando la importancia de las muertes violentas en un conflicto bélico. Pero empalidecen en números respecto a los que mueren cada año. Ya hoy en día no son escenarios futuros, es presente por el cambio climático. Los negacionistas existen y el cambio climático no se libra de los mismos. La importancia es saber cómo tratar con ellos. Viendo un poco la tipología de los escépticos, también se aprende, también hay que ver cuántos de ellos hay, qué motivaciones pueden tener. Y todos tenemos un pequeño negacionista dentro. Yo mismo desearía estar equivocado en la mayoría de las cosas que hoy voy a contar. Fernando Valladres es optimista de cara al futuro pese a los años de retraso con los que vamos. Y anima a todos a no contar lo que está sucediendo sin antes entender por qué está sucediendo. Cruz Roja, la Rioja, celebra hoy el Día de la Banderita y recauda fondos para, entre otras cosas, garantizar la merienda de todos los niños. Se trata de un año difícil y en plena inflacción la recaudación se ha reducido respecto a otros años. Más de 320 jóvenes abordan en Rioja con la igualdad y los buenos tratos. Es una de las actividades organizadas por el Ejecutivo Regional a través de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza con motivo de la celebración del 25N. Moderado por el especialista en género Richard Bacete. Más de 320 jóvenes han abordado en Rioja Forum la igualdad y los buenos tratos. Donde hoy en día tenemos un problema muy importante es que en las políticas de igualdad y en las políticas de coeducación hemos abandonado a los chicos. Nos hemos olvidado de que ellos también están impactados por el sexismo. Se trata de unas charlas en las que participan el alumnado de cuarto de la ESO de diferentes centros educativos riojanos y que tiene como principal motivo la celebración del 25N. Lo que queremos trasladar es que sí que existe la violencia de género, que sigue existiendo, que aún no se ha expandido del todo, o sea no se ha ido y que queremos hacerle ver a la gente y sobre todo a los chicos que deben dejar de hacer estas cosas. Tania lamenta que la mayoría de los chicos de su edad no están concienciados con este asunto. Que siempre que hablan de este tema es para decir comentarios que hay veces que no tienen sentido. Hay alguno que sí que dice cosas que tienen sentido y tal, pero otros no dicen cosas que es como, jolín, parece que vives en un siglo que no es en el que estamos. ¿Conocen ellos alguna situación que hayan vivido en su entorno más cercano? No, la verdad es que yo conocer no conozco. Alguna vez pues sí que hay algún comentario, pero yo creo que nunca pasa más allí de la raya. Y es que, como bien afirma, la violencia no es solo física. Pues por ejemplo, mirarle el móvil, amenazarla, decirle que no vale nada. Consideran que se les habla demasiado a los jóvenes y que por ello ahora es el momento de que sean ellos quienes pongan la voz. Un mes exacto es lo que queda para disfrutar del primer banquete de Navidad y como no los mazapanes de Soto no pueden faltar en la mesa de ningún riojano. Desde el año 1903 llevan elaborando estos dulces tan reconocidos en todo el mundo. Desde entonces son cuatro las generaciones que han pasado por esta empresa. La campaña del mazapán comienza en agosto y se extiende hasta después de Navidades. A lo largo de cada uno de esos días, Mazapanes de Soto elabora una media de entre 3.000 y 3.200 kilos. Y en total... Depende mucho la campaña, si se vende mucho se vende más, pero en los últimos años estamos sacando una media de 210 toneladas todos los años. Que eso empieza son más de 6 millones de mazapanes. La historia y traición no ha cambiado en la empresa, al igual que la predisposición para abastecer a todos los clientes. Si el supermercado de turno nos pide dos camiones, dos camiones que le servimos. Pero si el cliente pequeño nos pide dos kilos o medio kilo, también se los servimos. Entonces nosotros estamos siempre a disposición del cliente. Este año ha venido cargado de novedades. Estreno de instalaciones, de empaquetado y también de la versión de la más que conocida canción de los mazapanes de Soto Segura. Año de estrenos. También ya a las novedades de instalaciones hemos vuelto a regrabar la canción nuestra de los mazapanes. Porque bueno, la anterior pues ya se vio un poquito mal en la red y tal y con los chicos de Piccolo y Saxo pues los hemos vuelto a regrabar. Una canción que todavía no ha salido a la luz de forma oficial, pero que continúa con esa constante innovación dentro de la empresa. La Unión Deportiva Logroñés cuenta con nuevo técnico y con una nueva oportunidad este fin de semana de dejar de ser el peor local del grupo 2 de primera red. Los logroñeses suman solo cuatro puntos de 15 posibles y tienen ante la Morevieta una ocasión de oro para revertir esta situación. Nacho González ya señaló en su presentación la importancia de sumar de tres en el municipal. Le escuchamos. Tenemos a cuatro mil, cinco mil personas que venís al estadio que si les damos cosas nos van a ayudar. Vamos a intentar que sea para nosotros bonito jugar en casa como no puede ser de otra manera. No nos equivoquemos al final aquí si queremos conseguir los objetivos tenemos que formar parte de ello todos. Vamos a ver si el domingo podemos enchufar a la gente y sacamos un poquito este tema de los resultados en casa que por supuesto es importante. Por su parte la sociedad deportiva Logroñés visitará el fin de semana la nueva Creu Alta el Sabadell, rival directo de la salvación, será el encargado de intentar cortar las alas a un conjunto blanco y rojo que aspira a llevarse los tres puntos a domicilio para escalar en la tabla y para escapar de una zona baja cada vez más comprimida. A la baja de John Madrazo se une la de Santi Samanés, uno de los mejores jugadores de este comienzo de temporada por sanción. Víctor Ruiz, ausente ante Osasuna Promesas, regresa a la convocatoria. Es un partido muy disputado. Creo que nos vamos a enfrentar dos equipos con gustos parecidos en el modelo de juego donde los dos equipos basamos un poco todo en el balón, en tener la posesión y en este juego asociativo. Nuestro primer reto y nuestro primer objetivo es el que otra vez al acabar la jornada estemos fuera de los puestos de descenso. Si nos ponemos a analizar cada partido de visitantes pues cada uno ha tenido unos condicionantes pero un denominador común en el resultado final. Por lo tanto ahí tenemos que mejorar, somos conscientes, hacemos autocrítica de que tenemos que hacerlo mejor y bueno y ese es un poco el ánimo que llevamos. Terminamos ahora hablando de balonmano. El ciudad de Logroño disputa mañana un encuentro marcado en rojo en el calendario. Igualdad total entre los logroñeses y el venidor aunque con una unidad de ventaja para el conjunto alicantino. El encuentro vital para los riojanos llega en plena crisis de resultados. En los últimos cuatro encuentros el ciudad de Logroño solo ha podido puntuar en dos sumando dos unidades de las ocho que había en juego. El enfrentamiento tendrá lugar mañana viernes a partir de las nueve y media de la noche. Si ayer pudimos disfrutar de una tarde soleada en Logroño llegamos a los 19 grados, hoy hemos vivido un desplome de las temperaturas en nuestra región. Estamos hablando de casi 10 grados con respecto a la jornada de ayer, de hecho, esta tarde tendremos cielos cubiertos con precipitaciones dispersas que pueden ser persistentes en el oeste y tenderán a remitir por la noche. Vientos del suroeste con rachas en la sierra y variables en el valle. El tiempo está como los pimientos del padrón. En vez de unos picas y otros no, podemos decir que hay días soleados y otros no. Abríguense y saquen el paraguas. Los próximos 26, 27 y 28 de diciembre llega a Logroño Jojo Music Fest. Se trata de dos espectáculos musicales, ¿Qué majas soy? y ¿De dónde vienen las canciones? Y el cuentacuentos con música en directo Little Niño descubre a David Bowie para compartir en familia estas navidades. Y por mi parte es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Sean felices y hasta mañana. Lo que quiera el gato es silbar. Lo que quiera el gato es gritar. Todo el día y voy a gozar. Todo el día.